Bendecido día tengan todos. Qué bueno que estamos aquí nuevamente, que el Señor nos conecta para conocer más de su palabra. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón, donde ofrecemos herramientas que dejó Dios en su palabra para alinear nuestro corazón al de Cristo Jesús. Hoy es el episodio 296 y sale ese tema de una vivencia, de un testimonio. Un día, mientras yo estaba orando, el Señor me confronta con una pregunta. El Señor trae a mi corazón y me dice, si tú te mueres mañana, ¿qué tú te llevas? Y en ese momento, que era bien difícil, era cuando yo tenía mi negocio, un negocio pequeño, tú sabes, lo tuve ocho años, pero esto ocurrió cuando yo comencé a caminar de la mano de Jesús, cuando lo empecé a conocer. Y una de las cosas que me tiró a mí de rodillas delante de él era porque ya no podía más. Tenía un descontrol en mi vida total. Y mientras se iba arreglando las cosas, yo veía que en cuanto a lo financiero, tú sabes, a lo económico del negocio, era un reto constante y no veía luz al final del camino. Pero cuando él me confronta, para mí fue, además de una bofeta, abrió mis ojos. Abrió mis ojos espirituales, abrió mis ojos al entendimiento, porque yo dije, es que si yo me muero mañana, yo no me llevo ese negocio. Y yo solté. Gracias a que él me hizo esa pregunta, yo logré soltar. Y después de esa pregunta, yo solté, no se refiere a que lo dejé todo al garete, sino que empecé a hacer cambios en mi vida. Yo tuve que poner límites saludables. Yo empecé a tener un horario de servicio, porque cuando yo estaba bien afanada en el negocio, yo desde que me levantaba, cogí el celular a enviarle anuncios a las redes sociales, este menú, hacer esto, hacer lo otro, me levantaba, me iba corriendo. Ya tú sabes, al garete. Y empecé a establecer horario. Empezaba a trabajar, después que dejaba el nene en la escuela, en el colegio, llegaba al trabajo y hasta las tres o cuatro de la tarde cerraba el negocio y apagaba el celular. No voy a contestar más clientes, no voy a contestar más teléfono. Ahora, si me tenía que quedar más tiempo, era sacando trabajo. Y poco a poco. Fue bien retante, me quebrantó bien fuerte, porque no estaba acostumbrada a decirle a los clientes que no. Y eso me sobrecargaba de mucho trabajo, porque las personas muchas veces pedían los bizcochos, ¿verdad? Sus encargos de bizcochos o postres que eran saludables uno o dos días antes de la actividad. Y para mí eso era horrible, porque cuando tú tienes un negocio que maneja comida, necesitas hacer la compra, necesitas planificarte, ¿verdad? Con lo que es atender público, más hacer después de esos postres. Y tuve que empezar a decir que no. Y todo esto te está llegando a ti con propósito, porque Dios quiere también ser esa luz al final del túnel. Ser esa luz que te lleve a la verdad. Que tú entiendas que no debemos afanarnos por las cosas materiales. Y lo dice aquí en Proverbios 23, 4 al 5, dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. Una vez yo empecé a tener esos cambios en mi vida, yo empecé a sentir paz sobrenatural de Dios. Entonces, esa paz, cuando llega en medio del caos, es una señal que Dios pone en tu corazón como que estás por el camino correcto. Estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo. Estás obedeciendo lo que leíste en la palabra. Y qué bonito, ¿verdad? Que hoy esto le pueda servir a alguien que necesite escuchar. De cualquier situación no tiene que ser un negocio. A veces podemos caer en tener muchas deudas, en tener, este, no tener trabajo y tener que pagar compromisos. Caemos en ese afán, caemos en esa ansiedad de no saber, esa incertidumbre, cómo yo voy a pagar al fin de mes, cómo yo voy a hacer la compra. No tenemos casi para comer. Pero sin embargo, el Señor en todo momento nos pide que confiemos en Él. Entonces, tenemos que ver al Padre Todopoderoso como un papá que suple. En el momento que no confiamos, no vemos el milagro. Tenemos que tener una fe. Tenemos que aumentar la fe. Eso es un don. La fe es un don del Espíritu Santo. Y hay que ejercitarla. Hay que pedirle en oración que Dios te dé esa paz sobrenatural y también que aumente la fe. Que te dé sabiduría para tomar buenas decisiones y que te dé discernimiento también para saber cuando las cosas no vienen de Dios. Y Proverbios 13.11 dice, La riqueza obtenida de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es tener un afán y desconectarte del verdadero propósito de tu vida a través de las riquezas, del trabajo, de lo material. Pero tú y yo tenemos que trabajar. Tú y yo tenemos que vivir. Mantenernos. Y aquí dice que cuando tú lo que estás pensando es en vanidad. En vanidad. Y eso duele porque a mí me encantaba gastar dinero en vanidad. En zapatos. Demasiado zapato. Demasiadas carteras. Demasiada ropa. Para nada. Eso se rompe. Ahora mismo en Puerto Rico con tanto calor. Yo he tenido que botar zapatos porque se dañan. El calor los está dañando. Las carteras también se me cascaran con el tiempo. Y eso me está enseñando a mí a tener solo lo necesario. Solo lo que necesito. Lo justo. Y seguir trabajando porque tenemos que pagar. Tenemos que vivir de algo. Pero también trabajar en lo que sí importa. En la familia. En tu salud. En tu salud física. Tu salud mental. Enfócate en Dios que es nuestro Padre Eterno. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que esta palabra te va a ayudar a soltar lo que necesites soltar. Yo sé que también te va a confrontar a lo mejor en algo cuando escuchaste esa oración de esa pregunta. ¿De qué tú te llevas si te mueres mañana? Nada. Así que si no nos llevamos nada, disfrútalo hoy con gozo. Disfrútalo hoy en paz. Disfruta hoy con tus seres queridos. No guardes rencor. Ama. Ama por encima de todo. Perdona. Y busca. Busca. Busca siempre esa intimidad con tu Padre porque solamente en Él nos llena todos los vacíos. Solamente Él nos da todo lo que necesitamos. Aprende. Aprende. Aprende a soltar. Aprende a confiar en tu Papá. Y sé diligente. Tú sigue haciendo las cosas por amor a Dios en obediencia. Y lo demás llegará en añadidura. Lee Mateo 6.33 para que lo vea. Dice, bueno, te bendigo. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. Es preciosa para comenzar con el Espíritu Santo. Amado Jesús, te damos gracias, Padre, por este testimonio hermoso donde te glorifico, Señor, porque tú eres fiel. Tu bondad y tu misericordia nos persiguen toda la vida. Tú quieres que seamos salvos, Señor, que cambiemos nuestra mirada del mundo hacia ti. Porque esta vida es temporera. Nuestra real vida es la vida eterna. Y hacia allá nos tenemos que enfocar. Enfocarnos en tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón obediente. Señor, ayúdanos. Aumenta nuestra fe. Guíanos, Señor, a través del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Comparte, dale like y que Dios te bendiga. Bye.